Música Familia, así es mi gente, les saluda la producción de Mario Camacho y Miguelito Flores en las tomas de un Chucho Díaz. Mira Chuchito, Fausto Méndez Jiménez, el mercado de este hermoso municipio lleno de tradiciones y de una gastronomía exquisita, Tacotalpa, Tabasco. Vamos a iniciar haciendo un recorrido dentro de este lugar en donde hay muchísimos años de tradición, más de 30 años, pero en este momento Chucho acércate porque vamos a saludar a Londi que orgullosamente entre hace 2, 3 años vende pues lo que es el atol, el cafecito, tantas cosas. Londi, ¿cómo estás? ¿Tu nombre completo? Londi Amanda Rodríguez Orozco. Salúdame a la gente que te está viendo. Hola, mucho gusto. Me llamo Londi Amanda Rodríguez Orozco. Oye Londi, primero que nada, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusiste a vender esto? Ah, pues lo que pasa es que mi esposo se quedó sin trabajo y decidimos venir a vender primero café. Ya luego comenzamos con la venta de atol. Ya tengo como 2 años de estar acá. ¿Eras ama de casa antes o trabajabas? No, ama de casa. Cuéntame, ¿qué tal te va con tu negocio de atol? Pues sí, gracias a Dios, ahí más o menos para la comida, pues sí sale, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué es lo que vende? Avena, polvillo, chocolate y café y pan. ¿Tienes chocolate? Sí, hay chocolate. A ver, sirve muy chocolatito, chiquitito. Oigan, esto es un ejemplo muy interesante. Londi, de pronto el esposo se queda sin trabajo y en lugar de dejarlo solo, ella le dice, pues yo le vendo. Y ve, chuchito, cómo cae el chocolate, papacito chulo. ¿A qué horas empiezas a trabajar, Londi? Cinco y media. ¿Y terminas? Las diez de la mañana. Ay, qué bueno. Miren nada más, qué chulada. Vamos a probar el chocolate de Londi y aprovechamos también para felicitarla porque es un ejemplo de vida. Ay, qué rico está Londi. Cuéntame de ti, Londi. ¿Cuál sería tu mensaje de pronto para las personas que se quedan sin trabajo y están esperando a que surja una oportunidad? ¿Tú qué les dirías? Pues yo les diría, pues que salgan adelante, pues uno puede. Qué bueno, ¿no? Sí. Hay que buscarle. Sí, hay que buscarle porque no hay de otra forma, pues, echar adelante. Y antes de entrar a este mercado, también, ¿qué le dirías a las personas que durante tantos años están apoyados? Pues que gracias por venir a consumir el atol. ¿Cómo se llama tu negocio? Ponle nombre, ¿cómo le vamos a poner? Se llama Atolería La Chapina. ¿Cómo? La Chapina. La Chapina, ¿por qué La Chapina? Porque yo soy guatemalteca y tengo siete años de vivir acá. Mi esposo es mexicano. Mexicano. ¿Y allá le dicen a las mujeres Chapina? La Chapina. ¿Qué significa Chapina? Chica, guapa, ¿qué significa Chapina? Chapín. Chapín. ¿Chica? Chica. Órale, pues, un abrazo a mis hermanos de Guatemala. Me da gusto verte acá. Te casaste con un tabasqueño. ¿Qué tal te salió el hombre? Pues muy bien, muy responsable. ¿No es muy borracho y perrandero? ¿Seguro que es tabasqueño? Es tabasqueño. Ok, tus hermanos de Guatemala a través de redes sociales nos están viendo. ¿Qué les dirías? Pues que luego los voy a visitar. Órale, pues. Sí. Muy bien. Gracias, amiga. Me da mucho gusto conocerte. Y un abrazo con mucho cariño a tu tierra, Guatemala. Que hay gente muy noble, muy trabajadora. Y felicidades. Sigo disfrutando de mi chocolatito. ¿Vamos dentro del mercado? Gracias, Chapina. Nos vemos. Música Música ¡Gracias!